Música Te dije llorando, no juegues conmigo, si me eches mentira Porque vas a quedarte en la calle, guiada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa en lo que dicen No ves que la vida es como un columbio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Y a lo que, hoy la encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Dile a Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente, se lo lleva el tiempo Música Pues que yo tenga odio contigo Si quiero desearte, ya tu mala suerte Pero si, viviría agradecido Y en alto momento, me lleva a la muerte Y ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Y el adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente, se lo lleva el tiempo Y que de repente, se lo lleva el tiempo Y que de repente, se lo lleva el tiempo Y que de repente, se lo lleva el tiempo Y que de repente, se lo lleva el tiempo Y que de repente, se lo lleva el tiempo Y que de repente, se lo lleva el tiempo Y que de repente, se lo lleva el tiempo Y que de repente, se lo lleva el tiempo Y que de repente, se lo lleva el tiempo Gracias.